Bueno, ayer saltó, yo creo que una de las noticias, hasta hace dos semanas pensamos que la noticia del año había sido el cambio en la categoría Men's, pues parece que ha habido ahora algo más potente todavía, que ha sido el cambio en la categoría de Classic. A priori, bueno, pues yo luego ya comentaré mi parecer, pero bueno, más que nada saber vuestro punto de vista. Empezamos por ti, Raúl. ¿Qué te ha parecido este cambio en la normativa? Bueno, pues en el poco tiempo que lleva y que le hemos podido, o le he podido dar vuelta en este caso, pues bueno, como siempre, al principio nos coge de sopetón y vemos cosas buenas y cosas malas. Cosas buenas, habrá quien le beneficie y habrá quien le perjudique. ¿A quién le beneficia? Pues a ese que lleve ese límite en la categoría y le beneficie, ¿no? ¿Qué contras le puedo ver? Pues bueno, yo creo que muchísima gente que está indecisa, o atletas que no deciden competir en la categoría Classic porque sufren demasiado por un kilo o por dos kilos, pues mira, yo creo que va a ser ahora mismo una categoría más fluida de espectáculo y creo que, sobre todo, la peor parte se la va a llevar el culturismo, ¿vale? Esto es básicamente lo que veo, básicamente. Le puedo dar más vueltas, pero el pro y el contra es ese. Sí. Quizás lo más destacable, bueno, todos tenemos en mente a Madelman, evidentemente, pero lo más destacable, y bueno, y a Kim, quizás, lo más destacable quizás haya sido que, por fin, es algo que ya veníamos algunos recordando hace tiempo, que es que el atleta ya tenga una ficha con una medición fija y, por tanto, no se prestará picarezca de tantos miles, tantos pesas, lo cual siempre hace una medida importante. Pero bueno, más allá de todo eso, pues como dices tú, hay pros y contras. ¿Tú, Paco, cómo lo ves? Pues bueno, nos ha cogido a todos por sorpresa. No lo esperamos. Estábamos esperando el tema que nos habían comentado de la limitación de los mens y no han aclarado eso todavía y ya no se han salido con esto. No lo sé, te choca mucho. Y a priori, ¿a quién va a beneficiar? Claro. No lo sé, en temas de clases ya son muy temas particulares de cada uno y de la condición y del peso de cada cual, ¿no? Entonces habrá quien le favorezca y habrá quien no. Pero yo creo que aumentar el tema clases lo que veo es que un poco limita un poco el tema es el culturismo, ¿no? Entonces, ten en cuenta que depende de qué categoría son muchos kilos por encima de la altura. Y hay culturistas que realmente están muy próximos a ese peso y mucha gente va a optar por entrar a clases, ¿no? Yo lo que veo es que, no sé, es como que el culturismo como tal, de hecho lo estamos viendo en los campeonatos, en todos los campeonatos, que categoría de culturismo es una categoría mucho más, con menos afluencia de gente, con menos gente. En España este año, perdona Paco, los Pro Qualifier han tenido una media más baja de 20 atletas en culturismo. Quitando el Olimpia, los Pro Qualifier de un carnet, una media por debajo de los 20 atletas, lo cual es preocupante. Por eso te digo. Y entonces yo creo que aún, si aún va a abarcar más el tema de clases, yo creo que el culturismo va a bajar y yo creo que va a bajar bastante. Entonces, ¿cuál es la visión? ¿Qué es lo que pretenden? No lo sé, pero los que somos vieja escuela y abogamos mucho por el tema del culturismo, yo creo que la tendencia es un poco tirarlo todo a lo que yo creo que hoy en día ya es, digamos, casi casi que en afluencia y en redes, la gente que lo sigue y tal, yo creo que se van a tirar todo más a que haya mucho más clases y el culturismo, pues dejarlo un poco como más categorías más bestias, más que se sale de lo habitual. A los puristas nos gusta más, pero al global del público en general, pues venden mucho más la categoría clásica. Y yo creo que va un poco por ahí, si no, no lo sé. ¿Tú, Mauro, cómo lo ves? Además que a ti, en cierto modo, ahora te deja todavía más en afuera de lo que va a pasar con men's. A ver, es un poco, sí, yo lo he pensado en frío y es un poquito complicado de entender qué quieren hacer, ¿vale? Lo de men's physique yo ya lo doy como un poco de, como lotería, porque encima no han dicho ni qué va a pasar, o sea, lo que corre rumores es que serán 5 libras menos, o sea, 2 kilos y medio menos de lo que puede dar un classic. Yo veo también, es una locura, porque si es así, hasta un men's physique que siempre ha sido pequeño como soy yo, al final siempre he sido un men's physique que ha tirado por la estética, no por el tamaño, tengo un problema con el peso, porque mi altura peso para classic sería 95 ahora mismo con la nueva normativa y 95 es lo que competí casi en Inglaterra. Entonces ya se me limita por del todo el progresar en pesos siendo men's physique. Entonces todos los que eran men's physique grandes, que, joder, es casi el top de la Olimpia, nos lo cargamos. Y después en tema classic estamos haciendo que una categoría que ya era un verdadero espectáculo, que era una, vamos, eso era una trinchera, cualquier campeonato, pues aún estamos haciendo que más gente pueda entrar en ella, porque los que estaban limitadísimos de peso ahora tienen una oportunidad de seguir en la categoría y después todos los opens pequeños que sean estéticos, que puedan hacer un buen doble bíceps de frente haciendo vacuum, como Antoine, por ejemplo, ya con toda la razón del mundo van a poder bajar a classic. Entonces aún habrá más classics de los que ya había, que es lo que era antiguamente. Que no son pocos. No, no, que era lo que antiguamente era men's physique, que habían 40 men's physique encima de un campeonato nacional. Entonces, acabo de entender el porqué. ¿Cómo puedo entenderlo? Pues que este año Ramón no hubiera podido entrar en el peso, Ramón Dino lo hubiera tenido que borrar de la Olimpia. Estaríamos hablando que ya Breon ya se tuvo que ir, igual que Breon y Ramón, se tendrían que haber ido bastantes más. Entonces el Olimpia se hubiera quedado con Cebum y poco más. Entonces, lo único entendimiento que puedo tener a eso es que han querido salvar el Olimpia. Sí, sobre todo además esto que apunta Mauro por la inmediatez. Claro, sobre todo porque ha sido hasta el vuelo como los men's. Que los men's han dicho, bueno, cuando acabemos el Olimpia, después de estudiarlo, veremos qué. Pero no, no, esto ha sido de un día para el otro. Y yo creo que está claro. Ramón está con 120 kilos, creo, ahora mismo. Ese tío no iba a entrar este año ni de coña. Claro, yo creo que estamos haciendo que Classic se vaya a llevar casi todo el culturismo mundial. Porque después sí que habrán Opens, pero habrán los Opens de la Olimpia. Pero después de los campeonatos que son internacionales para clasificar para la Olimpia, habrán muy pocos Opens, tío. O sea, todos se irán para Classic. Y aparte está diciendo de Ramón Dino, tal. A Cebu ya hubo polémicas con el pesaje de este y el último Olimpia. Entonces yo creo que ha sido un poco... Ya se va a 112. Yo creo que han salvado el Olimpia. O sea, claramente, yo creo que es la categoría que ahora mismo más impacto da en redes sociales, es la que más media les da, de que más se habla. Y yo creo que han querido salvar lo que ahora mismo para ellos es la categoría reina, la que les da más dinero. Que es donde está Cebu, que es ahora mismo el Ronnie Coleman del momento o lo que fue Arnold en su momento. Entonces, claro, para salvar esa categoría han dicho, ¿qué tenemos que hacer esto? Pues lo hacemos. Y lo de Menz no se extrañe. Yo cada día lo tengo más claro, que creo que darán un paso atrás. Y a final de año dirán, la normativa de Menz pueden dar 100 kilos. ¿Sabes? Es que lo que yo creo... Mauro, perdona que te interrumpa. A ver, yo es que creo que Menz se va a quedar como estaba. Porque al que saliera esta normativa, dijeron, bueno, va a ser un poquito menos que Classic. Y ahora, sube en Classic, por tanto, Menz se va a quedar en el punto que estaba. Es que tiene que serlo, porque si no, el año que viene, el top 10 de Menz-Physic te lo cargas. De golpe, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a empezar una nueva categoría? ¿De cero? O sea, te vas a cargar a todos los Menz que vienen. Sí que es cierto, Mauro, sí que es cierto que los campeonatos que hemos estado viendo últimamente en Pro, yo creo que están suavizando ya líneas, buscando físicos quizás un poquito más ligeros. Sí, no, porque después si ves a Ismael Martínez, salió más estético, pero igualmente supera el peso de Classic por altura. A Jeremy Potvin supera el peso de Classic por altura, son tíos bajitos. No, no, Jeremy Potvin el otro día pusieron el peso y pesaba muy poco, ¿eh? Sí, ha bajado tanto, pues no sé, pero por ejemplo, Brandon Herningson te lo vas a tener que cargar. Y es tres veces campeón de los últimos Olimpias. El caso de Jeremy sí que bajó mucho. 28 kilos, que no es ni con lo que competía en Open, creo. Entonces, en amateur, tener en cuenta que los límites, yo tengo un chico que me ha dicho que podía competir con 95 kilos, un chico que es de Classic en amateur y ahora de repente cambia de categoría, sube más kilos. Entonces, al final yo creo que lo que es el culturismo de las categorías bajas, se lo van a cargar definitivamente. Yo no sé muy bien, tío, el tema de los Manion, cómo lo gestionan, quién tienen detrás, pero a mí desde luego que dan muchísimos bandazos con este tipo de medidas. Y además crear una medida ya prácticamente a final de temporada, pasar la primera mitad de la temporada y ponerlo con este Mediatek, yo he pensado lo mismo que tú. Mauro, o sea, hay atletas de la Olimpia con la preparación ya muy avanzada y probablemente que han visto que no van a dar el peso. Y también he pensado en el propio Vansced, porque el Vansced el año pasado ya tenía problema con el peso. Vansced ya lo pesan aparte, o sea... Y vino el año pasado, de hecho ni dio el peso. Y yo he pensado lo mismo, estos han visto que estos no van a llegar y han dicho peso para arriba. Y de hecho Brandon ha abierto la posibilidad de olvidarse del 112 y de volver a Clásic. No, no, es la jugadora más inteligente que puede tener. Le puede meter 4,5 kilos más. O sea, ahora sí que se le abre una puerta con muchas posibilidades. Claro, al final yo creo que han querido salvar la categoría. Ceboom es imbatible. Ceboom, por mucho que le des 2,5 kilos más a Ramón, Ceboom va a seguir por pack completo, por conjunto, va a seguir haciendo Ceboom. Lo que han querido salvar es que, por ejemplo, atletas como Estefan, que tenía que salir plano completamente para poder meterse en la categoría y ese tío está moviendo mucho redes sociales y todo eso lo quieren en el Olimpia. Está claro que no lo pueden sacar de allí porque ahora, después de Ceboom, es el número 2, clarísimamente, con un escalón por encima de todos los demás. Claro, perder a esos atletas, Ceboom este año no lo van a dejar. Todas las atletas van a negarse que ese sea aparte, ¿sabes? O sea, son cosas que este año ya o lo arreglaban o se quedaban sin Ceboom y sin Ramón, ¿sabes? Entonces ya lo han querido salvar. O sea, ya corría rumor este año, se hablaba de que si Ceboom se iba a plantear irse a Open. Y claro, deben haber visto eso y deben haber dicho, no, 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 no. Esto hay que arreglarlo ya, ¿sabes? No, porque la gallina es un gorduro. No, porque la gallina es un salón. Gracias por ver el video.